Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este lunes Buenos días Nicaragua Vamos a hablar de algo muy interesante Muchos de los managua Estamos sufriendo con el caos vehicular Ahora se ve con mayor euforia O mayor auge Debido a obviamente El proyecto de construcción y ampliación Que se lleva a cabo en cierto sector De la capital Que es por un progreso Quejas y sugerencias A todo el campo vehicular Y también para movilizarse No solo el transporte La parte vehicular privada Sino también el público y el selectivo Y es por eso que vamos a hablar De algo que puede ayudarle a usted bastante Y es la bicicleta Como un transporte El cual le puede ayudar Para evitar este caos vehicular Mi estimado Marvin Buenos días Buenos días Mi estimado Marvin Harquin De Crazy Biker Acompaña para hablarnos acerca de esto Oye Marvin Estamos preparados en Nicaragua Para poder tomar Como en otros países La bicicleta Como un medio de transporte Oíme Porque si lo ocupan Muchas personas acá Pero lo ocupan Por necesidad Porque no tienen Para comprarse un vehículo Una moto Pero cambiar la mentalidad Como existe en Nueva York Como existe en Amsterdam En Holanda En Bélgica Que la gente Cambia su vehículo No importa cuántos vehículos tengan ¿Por qué prefieren andar en bicicleta? Por una conciencia ambiental Y también para hacer ejercicio Y para evitar los tráficos Claro Por favor Bueno Muchas gracias por el espacio Nosotros pues Creemos que sí es posible El proceso No es de la noche a la mañana Obviamente en países Hasta como Si lo podemos ver El más ideal El más idealizado Que Amsterdam O Países Bajos Actualmente No fueron procesos De la noche a la mañana De la gente que ocupaban vehículos Las calles estaban Planificadas Para vehículos Pero fue todo un proceso Para que esto cambiara No voy a ser tan Tan utópico Para decirte que Vamos a llegar a un proceso O quisiera que lleguemos A un proceso así Porque es muy difícil Pero por lo menos A un cambio Que sea Sustancial En este proceso Creo que este es un buen momento Porque la gente No solamente Le podés decir Por educación O por conciencia ambiental Sino por necesidad Muchas veces La misma necesidad Te mueve A hacer un cambio Y en este caso En muchos Managua Estamos viendo Que la bicicleta Puede ser una alternativa Y te lo digo Esto no solamente De una opinión Personal Sino que ya Lo hemos estado Sondeando Porque en las redes sociales Hemos estado Dando un poco Seguimiento A esto De lo que es La pista Juan Pablo II Y la gente Está expresando No todos ¿Verdad? Obviamente Pero si un grupo Está expresando Que lo están evaluando El hecho de usar la bicicleta Nicaragua requiere mucho Un proceso Un proceso bastante Un seguimiento ¿Verdad? Para este cambio Pero se puede dar O sea Hay departamentos de Nicaragua Donde son bastante emblemáticos Ocupamos la bicicleta Un ejemplo de ellos Puede ser Masaya Masaya Es bastante popular La bicicleta Y no para nivel deportivo Solamente Estamos hablando Que de Masaya Desde antes De un boom De esto del ciclismo A nivel de Deportivo Recreativo Ya Masaya Usaba la bicicleta Como un medio De transporte Emblemático Managua Obviamente Por ser una ciudad Con mayor tráfico Mayores vehículos Puede ser limitado En esto Pero presenta Las condiciones Para usarse La bicicleta En el sentido De que es una ciudad Plana Ahora Cuando hablamos Con la gente Respecto a Cuáles son aquellos factores Que le da temor Para usar la bicicleta Hay dos factores principales Que Que se unifican Uno El miedo a ser atropellado Y dos La falta de infraestructura Son aspectos Son aspectos que Para la gente Corren un riesgo En ese sentido Actualmente Usando Bueno No solamente La bicicleta Eso te puede pasar Incluso a veces Caminando Como peatón Te pueden atropellar Y todo ese sentido Igual en bicicleta O en motocicleta Lamentablemente Eso es algo Que uno está En el día Oye Marvin Pero que interesante Lo que estás mencionando O sea El poder llevar a cabo Lo que es Este cambio Que puede perfectamente Ajustarse Y porque nuestro campo Vehicular Ha aumentado tanto Que ya las vías No son tan Adecuadas Para este parque Vehicular que tenemos Porque es muy amplio Vemos como Por ejemplo Hoy en Carreter Masá Hay un caos vehicular Sin un accidente Era un caos totalmente Y esto A Todo aquel Que va a su trabajo Atrasa A toda aquella persona Que va a realizar Una diligencia O a la gente Que va al colegio A dejar a sus hijos Pero No cambia los horarios O sea Los horarios se mantienen O sea O te toca salir Más temprano Pero te encontras El mismo Porque si vas a dejar A tu hijo Al colegio Es una hora de entrada No lo vas a dejar A una hora demasiado temprano Porque tampoco van a estar solos Entonces Tiene que existir Vías En las cuales Te permitan De que exista Este tipo De transporte O mejor dicho Que se puede emplear Vemos que en otro Proyecto la fuerza Oye Oye Vamos a El parque vehicular Ha aumentado tanto Que los lunes Los pares Los lunes Miércoles Por decir así Lunes, miércoles Vienen los pares Martes, jueves Sábado Los impares Y domingo cualquiera O sea Porque ha aumentado tanto El parque vehicular En muchos países Y hacen este tipo Y hacen este tipo de estrategia Todavía no lo echan acá Y si lo echan acá Pues obviamente Va a afectar a muchos Pero Eso ha hecho De que muchos Utilicen bicicletas Nosotros tenemos eso O sea Vos decías De la infraestructura Falta para eso En eso realmente Estamos en pañales Según Nos hemos informado Parte de la ampliación Va a contar con Infraestructura Adecuada Para ciclismo Lo cual es una Buena noticia Esperamos que sea La adecuada Pero Sobre esa vía Sobre esa vía Exactamente Pero por lo menos Sería en una vía Principal Porque las ciclovías Que contamos Actualmente Digamos ciclovías Son un aspecto Más como turístico Porque la que está Ubicada en la parte Del malecón O Salvador Allende Es algo Meramente turístico Nadie va Para su trabajo En ese punto Y que hay ciertos puntos Que se interrumpen Porque las personas Que tienen negocio Hacen O no los que tienen negocio Sino los que están ahí Buscando ingresos Para parqueo Hacen que la gente Se parquee ahí Y aunque vos no quieras Te obligan Parquearte ahí Porque te dicen Que ahí te puedes parquear Te voy a dar un ejemplo Muy claro Por ejemplo Tenemos el de La ciclovía Que está en carretera Tipitapa Esa ciclovía Que está de La parte de Está en las zonas francas Hasta casi Bueno llegando ya A la ciudad de Tipitapa A la derecha Mira esa ciclovía Es este Aislada O sea que Está fuera de la ciudad Y ya solamente En ese pequeño trayecto Obviamente te encuentras Muchos males El aspecto De que no hay un mantenimiento Y que se quejan mucho Los ciclistas Que es que hay vidrio Y te puede ponchar la llanta Y a veces no lo ocupan Bueno Eso lo vamos a dar Como algo relativo Como bueno Que es cosa tuya O que te atropelle un camión Te ponchas la llanta Ok Vamos a darlo relativo Pero si vos Ya avanzas más De la garita de Tipitapa Hacia la ciudad de Tipitapa Ya te encuentras Hasta negocios En medio de la ciclovía Que hay gente Construye hasta su casa Con maceteras Con coco Y todo lo que vos querás Hay gente Que ha destrozado Parte de lo que es La ciclovía Para meter un camión Entonces Si esos males Los tenemos Fuera de la ciudad Que es menos poblado Que nos podremos Encontrar en un futuro Que en ciudades Donde ya hay Más aglomeración La gente Reclama sus espacios O bueno Por decirte Sus espacios Porque yo necesito vender Yo necesito parquear mi moto Donde voy a parquear mi vehículo Entonces agarra la ciclovía Porque para ellos Como no hay una educación Al respecto Ni de respetar eso Se toman esos espacios Entonces para hacer esto Y que sería bueno Yo conozco personas Que se van Ya he visto Pero he visto La Más jóvenes Más chavalos Que están empezando En la parte laboral Que pueden tener Su vehículo Pero se van De su hogar Hacia su trabajo Cuando es un punto cercano Es más Yo me he encontrado Un chaval en un monopatín Con motor Sí Es un monopatín con motor Que trabaja ahí cerca Y se va de su casa Al trabajo Pero En un monopatín Me imagino que porque cerca Porque ya te metes En un riego Andar en ese monopatín Aún así me lo he encontrado También En Cárdena Masaya Pero hay personas Que he visto Que ha aumentado esta parte Pero todavía Tienen muchas dudas La seguridad No solo En la parte vial Con una infraestructura Con luces Con un separador Que por lo menos Tienes seguridad Que si alguien viene No se va a estrellar Contra vos Y La seguridad personal Por el hecho De que lamentablemente Hemos platicado con vos Esto varias veces Que andan mucho Asaltando A los que andan En bicicleta Ok Yo te lo voy a explicar Tal vez Desde mi experiencia ¿Verdad? A ver Yo en una ocasión A pesar de que tengo Una trayectoria Con esto de la bicicleta Llego un punto En que yo Tomaba transporte público O para Movilizarme A un trabajo Entonces yo dije En un momento No, yo estoy cansado De estar esperando Ruta Pierdo mucho tiempo Llego tarde Entonces Ahí tengo una bicicleta ¿Por qué no la hago En bicicleta? Pero aún para mí Tomar esa decisión Fue como Romper una barrera Un tabú Un tabú Llegué Y de repente Yo pensando Pues que hasta Como que te van a decir Con el trabajo Y que te van a hacer bromas Más bien hasta Me andaban felicitando Y oíme Y existen las condiciones Laborales también De las empresas Donde dejar tu bicicleta Porque muchas veces También Uno se va en bicicleta Ahora Gracias a Dios Las empresas Han creado un ambiente En el cual se vuelve Como que más Consciente En todo el sentido De la palabra Mujeres embarazadas Tienen un lugar Para poder Alimentar Mejor dicho Madres que acaban De dar luz Y están cuidando A sus hijos Tienen un lugar En la empresa Para poder amamantar En tu trabajo Por ejemplo Existe un lugar Donde puedes dejar La bicicleta Hemos visto lugares Donde ahora ya existe Usted puede decir Ah es que solo viene En la zona franca Que hay un montón De bicicletas No pero ahora En empresas también En oficina También Con oficina También se da Y bueno En zona franca ¿Por qué no podríamos Decir No es que Es de la zona franca Como O sea Por verlo por clase No tiene nada que ver Ni porque zona franca Ni porque oficina Entonces es una cuestión De que vos miras El ejemplo Y vos decís Bueno y por si Julán no llega En bicicleta ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Yo vivo más cerca Entonces uno tiene Que evaluar todo eso Obviamente Nosotros no vamos a decir Que la bicicleta Es para todos Porque obviamente Hay distancias Que son extremadamente largas Que no te van a permitir Una condición física Cada quien va a evaluar Su situación Pero si quieren Que yo le dé Un promedio De distancia Podríamos andar De 4 a 5 kilómetros De tu casa A un trabajo Un promedio Es un promedio Y depende de la ruta Exactamente Porque por ejemplo Serían 12 kilómetros Y no es tanto Por los 12 kilómetros Porque a la avenida Vengo feliz A la subida Pero también Otro consejo Estaría en que A ver Cuando uno comienza En esto Uno va creando Una ruta Así es Las primeras veces Van a haber rutas Que no son funcionales Para nada Y uno la va descartando Y sale más rápido Sí Y también Se da que No solamente es cuestión física También cuando Se va creando una memoria De repente Ya vas pasando Por un lugar Y se vuelve Tu ruta de siempre Y ahí Entonces ya Tu mentalidad Y tu cuerpo Están conectados Así es Ya saben Donde dar más energía Y donde menos energía Estimado Marvin ¿Cómo pueden ser Nuestros amigos inteligentes Para poderse unir A Crazy Bikes Y poder también Ser parte de las Referentes rutas Que ustedes hacen Y además Poder conocer más Acerca el mundo Del ciclismo ¿Cómo se pueden contactar? Ok En las redes sociales Nosotros estamos Tanto en Youtube Como en Facebook También estamos En TikTok En Instagram Ahí nos pueden Buscar como Crazy Bikes O Crazy Bikes Nicaragua Si nos quieren Contactar a través De Whatsapp Y quieren alguna Información más Personal 85 53 96 96 Nos pueden Contactar por ese Número Excelente Yo te agradezco Mi estimado Marvin Por habernos acompañado Esta mañana El hablar de este tema Que es muy importante Y que se va a volver En su momento Algo ya habitual Donde vamos a ver Al campo laboral De nuestro país A mucho Dirigirse a su trabajo En bicicleta Por algo ya ambiental Que forzadamente Nos estamos moviendo Para ese punto Y también En aspectos Para ahorrar tiempo Y evitar Los caos Pesculares Que existen Más en la capital Todavía los departamentos Están más tranquilos En este aspecto Andan más en bicicleta Gracias Marvin Gracias por acompañarnos Así terminamos A la revista La mañana Este día lunes Deseando que usted La haya pasado muy bien Y te esperamos Mañana martes 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Feliz día